El Tiempo en Jacks es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tendremos un día nublado pero caliente con la temperatura máxima sobre los 80 grados. La noche estará más fresca con la mínima cerca de los 60 grados Fahrenheit. Mañana tendremos un día cubierto con un 10% en la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estará por encima de los 79 grados Fahrenheit. Soy su amiga Laura Vargas deseándote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!